Sonando toda la calidad internacional de los Amarguenos Super 1 El Gran Chiclellano Y toda la cumbia de barrio para ti, mijeta bonita, salud La boda del señor Cristian Mauricio Para cantar ese atropello, vencido Vamos a bailar, vamos a bailar Enrique Pisa Junto a tu corazón, yo conocí el amor Sin pensar en el amor en tu corazón Que según lo de mí, al gritar junto a tu corazón Si ya está mi razón, de vivir y al recordarte Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos, de algún día, yo quiero morir En tu recordación Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos, de algún día, yo quiero morir Junto a tu corazón Y bella, muchachita bella Entre mil estrellas Pero eres la más bella Dime, ¿quién moza en tus ojos? Lágrimas y el ojo Y eres ilusión Y eres ilusión Ay, 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 mi muchachita Chita, ay, 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 mi negra flor Ay, 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 mi negra flor Mi castigo fue quererte Mi pecado conocerte Mi pecado conocerte Yo no sé por qué tuviste Que adeñarte así de mí Fue tu amor igual marejada Que erondó mi sentimiento Hoy no aguanto ese tormento Que me quema, que me quema Otra vez Marejada, marejada Fue tu amor sobre mi almohada Marejada, marejada De pasión y de dolor Marejada, marejada Hoy sin ti no valgo nada Marejada, marejada De pasión y de peridió Así Suena bien Repete la canción Perdón, mi gente que se está gozando La gente chévere que se presenta en ese momento Bien, vamos a bailar Vamos a gozar en ese momento Lo con promiso, mi gente hermosa